hola amigos de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal y vamos a empezar les quería decir que el vídeo de hoy se va a tratar de algo muy diferente que nunca habíamos hecho que qué es lo que llevo en mi mochila como estamos entrando a clases decidí hacer este vídeo y espero que les guste vamos a empezar nada les voy a enseñar mi lapicera y mi mochila les voy a enseñar mi lapicera mi lapicera es ésta tres cierres hay uno chiquito hubiera anunciada una lapicera normal pero si se destruye aquí pues es dice que es original y así no le pueden poner pausa para leer lo que dice ahí y es que lo quieren leer ahora les voy a mostrar mi mochila esta mochila es muy diferente porque miren se abre de aquí tiene como un compartimiento secreto aquí puedes poner lo que quieras y también le pueden poner pausa para leerlo lo que dice ahí y aquí ya tengo las cosas como están viendo lo primero que voy a hacer va a ser lo que tengo que llevar en mi mochila pueden ponerle pausa para leer lo que dice ahí aquí ya tengo las cosas como las cosas como están viendo lo primero que voy a hacer va a ser sacar los colores y los voy a meter voy a meter pues hasta atrás tienen así unos atrás ok los voy a sacar vienen así los fosforescentes dorado plateado así verde agua unos colores súper padres entonces entonces ya lo sacamos y me gusta tener todo de un solo lado o sea los colores todos para allá y así que si no luego si hace todo todos los colores raros y así no es así todos así lo voy a meter hasta atrás ahora lo que vamos a hacer va a ser en medio meter un lápiz un bicolor un bicolor un sacapuntas voy a intentarlos abrir porque como están así triangulares es difícil sacarlo ¿no? yo quiero el azul ok ahora sí unas tijeras el cone esto un agua ¿no se van a ver así? no, el azul es que ya sabían me encanta el azul entonces ahí una goma azul y una pluma negra y una roja No, mejor lo vamos a poner aquí Hasta abajo Y vamos a meter Las cosas Lápiz en mi color La goma Tijeras, sacapuntas Y el prit Ok Y por último vamos a meter Estos plumones Que son marca Crayola Os recomiendo, huelen súper rico Y los voy a meter Pero ahora sí Que estos Vienen blancos Y nada más vienen cuatro negros Voy a meter aquí en medio Aunque no son muchos A ver si caben Entonces esto es lo que voy a llevar En mi lapicera Vamos a cerrarla Ahora vamos a ver Qué es lo que tenemos que meter En nuestra mochila Lo primero que tengo que meter En mi mochila Las fuerzas Son, obvio Los cuadernos ¿No? Todavía no los he forrado Pero pues ya tengo que Escobernos También Lo que tengo que meter Es este juego De geometría Yo siempre El juego de geometría Lo meto En el de acá Pero ahorita no caben Como ahorita Como ven No caben hasta arriba Lo voy a dejar abierto Aquí abajo Pues no sé todavía Qué meter También voy a meter Una calculadora Aquí Mi lapicera Y pues ya Y ya Me faltó decirles Que este monedero Súper padre Lo voy a meter Sí, aquí Aquí voy a meter Mi monedero Ahora no está trayendo Vamos a cerrar Y listo Ya tenemos nuestra mochila Antes vamos a tenerla Que cerrar Si no Luego Me almacen Les dijo Que no la puedo cerrar Las le voy a hacer Por acá Y voy a mandar Unos saluditos Para El taller De Ferci Santiago Tello Cruz Happy Gamer 874 Zack El Gamer Crack Y me Best Y bueno Es todos Estos que mencioné Son unos Youtubers Y pueden irlos A A buscar Y suscribirse A su canal Si es que les gusta Entonces Pues Vayan a suscribirse A su canal Y también Suscríbanse A este canal Y a mi otro canal Que es Legoland 3000 Espero que les haya gustado El video de que llevo en mi mochila Y Bye Bye